Luego que tenemos los materiales definidos en las sesiones transversales, podemos pedir al programa que nos dé un reporte de esas áreas y volúmenes. Ahí decimos el alineamiento, el sample line, el listado de los materiales que definimos, y acá seleccionamos el formato. Entonces, él crea un reporte, él te lo abre como en formato de internet, y eso también se puede llevar a Excel, se copia y se pega en Excel. Este formato tiene, esa plantilla tiene este formato, para mostrar la información, también podemos seleccionar otro formato. Aquí está el volumen de corte, ahí te muestra el área, el volumen y el volumen acumulado.